¡Empieza! 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 ¡Empieza sin gusto! Por Estudio 88.5, gracias a todas las personas. Hace rato que arrancamos. Hace rato. A las 12 y 1 minutos de este martes 16 de julio. Gracias a ustedes por toda la sintonía. Saludar al maestro Samuel Mejía, que está aquí siempre con nosotros, como siempre. El bacanito, yo, a toda la producción de este programa Mayerling. Ya, 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 ya. Y José. Ya, ya, mi hermano José. José es mío siempre, como siempre. Así que agradecerles a todos ustedes la sintonía. Hoy estamos aquí, bueno, pues para llevarles otro día más de entretenimiento. Otro día más para que usted sienta ese gusto de las 12. Recuerde que puede sintonizar con nosotros a través de nuestra emisora Matriz Estudio 88.5 FM. También Estados Unidos, como TV XG, a 1096 de Optimum. Vega TV en Claro 48 y al T52. Y por supuesto, también en todo el mundo ver esta transmisión a través de Dominica Network y YouTube, que estamos en vivo ahora mismo. Saludos a nuestro público que siempre nos marca a su sintonía a través de nuestras redes sociales, plataformas digitales y todo lo que tenga que ver con Alex. Así que, señores, y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, el gusto de las 12, arroba Nonguito 1, arroba JC Bichardo 01, arroba Dolphi Peláez y arroba Dominica Network. Sí, como siempre, Ñonguito Dolphi Peláez, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida Dolphi, qué bella estás en el día de hoy, como siempre. Sí, yo siento como un peñoncito que está llovabilando. No, ya saben que yo la quiero y la respeto muchísimo. Sí, pero pásame un pañuelo para que también se desgracen. Hola Dolphi, ¿cómo están todos ustedes? Vamos, vamos. Le agarro un taponcito, déjenme decirles, si agarra uno un fresquito ahora, aprovechen porque será un vaporizo en cinco minutos. Dicen que va a llover un poquito y todo ese caliente del pavimento va a subir. Así que cualquier cosa quiera hacer al vapor, es el momento de usted sacar su saltea hacia afuera para que lo haga sin fuego. Ande siempre con su botella de agua a mano y háztese y sobre todo que tenemos informaciones especiales para ustedes. Porque a partir de este jueves, Dolphi, ¿qué es lo que la gente no se puede perder? No se puede perder a que chiste y la sexóloga. ¡Claro! Para allá se ha puesto. Por allá. A chiste y la sexóloga en microteatro. En microteatro, señores, el confusión es ocho y media, nueve y media, diez y media y once y media. El maestro va para allá, que le consiga diez, vende boletas. ¡El maestro va para la familia! ¡Ay, ya! ¡Lo que es el maestro y ñoquitos, ellos piden para la familia! Óigame, déjenme decirle algo. Déjenme decirle a dos años. Déjenme, son doscientos, treinta pesos, no va a la entrada. No, pero que estos son unos pequeños. ¡Caben 20, gente, solamente, o sea, que la familia, pues vos, 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 vos. Ellos son unos pequeños, entonces, ellos quieren, dicen, Juan Carlos, regala mi mente boleta para allá apoyarte. ¡A mí no me apoyes! ¡No me apoyes! Bueno, compañero, yo no lo puedo dejar solo. No, pero es que tú no me quieres dejar solo, pues tú me vas a dejar en quiebra. Y Samuel, ya tú sabes, él te dice, tengo, tengo una familia que quiere ir para allá. Entonces tú le dices, no, maestro, no hay problema, su familia. Y me dicen, ah, usted ya, esto me va a ver. Vente, yo prefiero pagar un risón. Así no. Amigos, así empieza este programa, El gusto de las doce. Bueno, todos ya lo saben, vamos para el programa, oye, que para el programa, para la obra de Dolby, Cachita y la sexóloga. Un regreso de Cachita también, Soraya María. Esta obra está muy interesante. Y hay muchas obras también que usted puede disfrutar ese día, puede darse un traguito, puede pasarla bien. Sí, se bebe ya. Claro, en microteatro. Así que ya los esperamos a partir de este jueves hasta el domingo. Ahí estará Cachita y la sexóloga. De inmediato nos vamos con el Notigusto del día de hoy. Notigusto. Ahora en el gusto de las doce, noticias. Los amigos en exclusiva, enhorabuena, enhorabuena, concédame 30 minutos y 5 horas más. Desde aquí les damos nuestras noticias, saludar a todos en cabina. Yunguito, venga ese saludo para usted. Sí, profesor Cavada, abrazo. Venga, Dolby, ¿cómo está? ¿Cómo se siente todo? Bien, bien, bien. Bueno, de inmediato nos vamos con las noticias. Gracias por ese saludo. Yunguito, mándeme algo, ¿eh? Mándeme algo, Yunguito. Yo le mandé su regalo para cumpleaños. Sí, usted me regaló, me regaló una bebida de esas que usted le regala, Yunguito, ¿eh? Muy buena. Venga esa bebida, ¿eh? Bueno, Leonel encabezará concentración frente al Congreso contra Reforma. El equipo político del expresidente Leonel Fernández en rueda de prensa. Ayer convocaron para este miércoles a todas las fuerzas vivas de la nación. ¿Cuáles son las fuerzas vivas de la nación? Bueno, usted sabe que nosotros decimos eso por aquellos... Es el lenguaje políticamente correcto. La fuerza viva de la nación. Bueno, ahora manifestarse frente al Congreso Nacional. Dicen que Leonel encabezará esta concentración frente al Congreso. Así también, como podemos ver, Yunguito, casi 400 personas han sido víctimas de accidentes este año a medida de que la cantidad de personas, las víctimas que se reflejan en un total de 286 accidentes de tránsito ocurridos en todo el país. Según se destacó y también se constató, así por decirlo, Yunguito, el registro periodístico recolectado durante los siete meses ya transcurridos. Juan Carlos, que dijo, Dolphi, alguna de las manifestaciones, Bad Bunny también dijo que iba a viajar a Puerto Rico a unirse con toda esta manifestación que está haciendo el pueblo en Puerto Rico. Molusco también, que estaba también en todo esto. Venga mi abrazo de solidaridad para todo Puerto Rico. Si pasar aquí, bueno, es lo que estamos viviendo parecido frente al Congreso. Amigos, tenemos en exclusiva nuestros deportes. Nuestro amigo Vian Araujo. Adelante, Vian, que está en sintonía también. Claro que sí, Cavada. Ahora mismo. Buenas tardes, Vian, buenas tardes. Buenas tardes, Yunguito. No te puedo hablar en el tiro, pues, eternador. No escuches, que estaba comiendo. Pujol llega a los 651 dobles. El Pujol de 39 años pegó ayer 3, 3, 3 imparables. Impulsó 3 carreras saliendo del titular de la novena de Los Angelinos, a los que ayudó a ganar 9 por 6 a los otros de Houston, que según líderes de la división oeste. Este martes también, Cavada. ¿Me escuchas, Cavada? Claro que sí. Desde aquí, Vian, lo estamos escuchando. Adelante. Este martes revisarán la medida de coerción en contra del payaso Kanki. Pero eso no tiene que ver con nada, con los deportes. Bueno, no, pero se está corriendo en ese sentido. Y tenemos que ponerlo sobre la palestra. Hasta aquí, Cavada. Pero, Vian, usted no me dijo nada acerca de deporte solamente. Bueno, lo único trascendental es lo de Pujol, que llega a los 651 dobles. Muchísimas gracias. Bueno, Vian, parece que estaba rápido. Está muy rápido. Estaba rápido. Se llama lo del payaso, le pusieron los Yankees, pero el Yankees. Entonces, quizás le entendió por el estadio, los Yankees. Bueno, vengan nuestros saludos. Sí, ¿verdad? Vengan nuestros saludos a Guión. Mandarle también saludos, mandarle nuestros saludos también, que tenemos por ahí. Ah, mira, mira. Tecnología. Cavada, cavada a propósito. ¿Tú sabes que hay un Face? Face app. Hay una aplicación de cara que se llama Face app. Buen nombre, lo mandaron a decir, ¿yonguito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Face app. El Face app. Eso, usted ya se la hizo, ¿yonguito? Sí, me la hice y quedé muy bien. Yo me la hice al contrario, yo me la hice para ponerme joven. Para ponerme joven. Yo me la hice ese viejo, el viejo ñongo. El viejo ñongo. El viejo ñongo. La aplicación ni siquiera le reconoció la cara. ¿Tú sabes quién a mí me gustaría escuchar la opinión? Sí, a propósito. Tenemos de todos los departamentos, tecnologías, deportes, tenemos espectáculos, tenemos de todo. Nuestro amigo, el ingeniero Morrison. Está por aquí, ven, ingeniero Morrison, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Para mí es más que un placer poder estar conmigo. No, porque, hey, hey, los tigres desenrelados, ingeniero Morrison, en serio, el ingeniero Morrison, son muy serios. Para mí, para mí, es más que un placer poder estar compartiendo en este segmento de tecnología. Fíjense. ¿Qué le parece esta aplicación, FaceApp? Primero, luego de saludarles y felicitarles por su programa. Muchas gracias, ingeniero. El programa ya lo han visto y escuchado porque me han dicho que están en todas las plataformas digitales, además de lo que hemos ido oyendo acerca del uso de la tecnología. Y es algo que nos facilita a través de nuestro smartphone. ¿El smartphone? Sí, nuestro smartphone. Poder ver todo lo que está pasando a través del mundo. Fíjese, esa aplicación ahora mismo que estamos hablando de FaceApp, desde Tokio, Japón, estábamos viendo acerca del peligro que esto puede representar para las personas. Es un gran peligro. Yo estoy de acuerdo con el peligro. Lo que pasa es que hay personas que se adaptan simplemente a la tecnología. Somos seres escalables que vamos viendo algunas aplicaciones. ¿Escalables? Sí, somos así. Escalables. Pongan atención, señores. Por favor, discúlpeme. Hay que dar un relajo aquí. Yo sé, lo que pasa es que ahora mismo estamos tratando un tema que es básicamente serio. Serio en el sentido de que nosotros vamos viendo este tipo de aplicaciones que si nosotros darnos cuenta, le estamos prestando atención y le estamos dando permiso a algunas aplicaciones que nosotros utilizamos a través de nuestro smartphone. ¿Qué pasa con la aplicación FaceApp? La aplicación FaceApp le estamos dando autorización a que acceda a nuestras fotos. Con esto se está haciendo un banco de datos, una base de datos. A través de tu cara tú no sabes toda la información que puedes prestarle a esta aplicación. ¿Y dónde está el peligro, ingeniero? Porque usted tiene dos horas dándome vueltas y yo me acaba de decir dónde queda el peligro. Porque yo pensaba que él te ha decidido, por ejemplo, yo me tomé la foto, yo me hice la aplicación y oiga lo que me pasó, salió una urna. ¿Cómo me hace eso a mí una aplicación? Básicamente ahí va. ¿Dónde está el peligro de esta aplicación? Cuando nosotros prestamos información a través de nuestros rasgos faciales, esta aplicación puede hacer un banco y sobre todo dar nuestra información a través de nuestra cara. Ahora, fíjese que ahora mismo los smartphones, los iPhones, que básicamente a partir de la tecnología de su X o lo que quieran llamar el iPhone X. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. No, no, no. A partir del iPhone X, tú puedes desbloquear el teléfono con tu error facial. Entonces, ¿qué te dice? Que toda la información tú puedas darla y prestarla a una información, a una aplicación donde te puedan, por países, por regiones, por sectores, estar en un banco de datos. Si la persona que me está llamando sabe que estoy en un programa, pero hasta aquí nuestras informaciones de tecnología. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes por prestar mi atención. Total, yo no entendí nada, ingeniero. Perdóneme. Recuerde seguirme en mis redes sociales como arroba ingeniero Robinson y que puede... No, Morrison. Disculpe. Gracias, gracias, ingeniero Morrison. Tenemos de todo tecnología. Prestarle atención a esa nueva aplicación también muy importante. Todas las declaraciones que nos da nuestro querido ingeniero Morrison. Hasta aquí nuestras noticias. Muchísimas gracias. Esto fue el Notigusto. Me dicen por ahí que hay... No se sabe si va a hablar, si no va a hablar, si cualquier cosa que están hablando de temas de la relación. Muy preocupada también la población. La gente está muy preocupada. Déjame decirte que se está esperando que multitudes llenen el Congreso en el día de la mañana. O sea, que mañana la gente que salga temprano, que haga su diligencia temprano, porque hay mucha confusión en lo que está pasando y lo que pasará. Bueno, pues entonces aquí me dicen que hay una parodia que ha escrito nuestra compañera Adolfi acerca de lo que está pasando en este mismo momento en la República Dominicana. Sí, que el agua llega. Adelante, pues. Margot, oye qué lindo, suena eso, gatito. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo está? Presidente, soy una pelereísta y quiero que me permita dos palabras nada más. Está en fuego este país. Si no es el clima, usted sabe que es por la reforma constitucional. Y se van en burujal o congresita y todo esto aquí se evita, pero usted no quiere hablar. Vendrán todos los choferes con su vela, no para prender candela, sino para protestar, pa' grisar, pa' sudar, pa' gozar, pa' currar. Y reinando con el mismo discursito, hasta que uno que dedico de tanto y tanto, María. Y con maletines dicen, anda un tipo ofreciendo en los pasillos 35 de a millón. Un muchacho que repalda que usted vuelva, está repartiendo botellas de medio litro de ron. Pa' la tipa que se metan en el ponche, se está repartiendo ponche con 500 cachimán. Y para que alguna vieja no discuta, también le pondré su funda a bizcochito pa' llevar. Aunque no quiere usted todo, ya está listo, así que dijo el loncito que le va a dar para allá. Si no omito usted una sola palabrita, esto será dinamita y el bollo se le va a armar. Y va a gozar, y va a gozar, y va a gozar, y va a gozar. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Muchas gracias por hablar peledeíta, o le digo leonelita, más lo voy a lamentar. Esta lengua se me va a soltar solita cuando todos los congresistas se terminen de alinear. Pero dígale a Leonel que no me inquieta, aunque me traiga la abuela de la loma de San Juan. Y que no pere de mí una palabrita de la linda reformita ni la constitucional. Ni si va, no va a hablar, ni no va, si va a hablar, no va a hablar, no va a hablar. Le mandé su buen mandado con padre Pérez y se puso de indecente a decir de mí de todo. Me mandó al congreso toda la guagua vieja y montó una ferretera pa' pintar mi muñecón. Yo por suerte me enteré de su bajeza y le desalmé su fiesta que hasta el caballo llevó. Eso es pa' enseñarle a todo el que se meta que llegara a la meta sin llevar su golopón. De manera que lo siento jovencito, ningún americanito a mí me viene a amedrentar. Que por más presión que mete ese guanajo, ese tipo está muy feo y yo le di su arruinada. Así que me hace el favor y se me quita que esas lindas palabritas de mi boca no saldrán. No señor, no va a hablar, no señor, ni que va, que no va. Venga acá, venga acá. Caballero, yo creo que esa conducta es de una persona injusta, caudillita y atrasada. Ajá. Y reforma a la constitucionalista solo para que le asista de manera personal. Ahora los líderes que están en la causa salen de una forma grosa y cuando le toca se van. Yo no creo que le salga reformita, va a perder su fientecita solo con lo de anilita, así que deje su afán. Que no va, que si va, que si va, que no va, que no va, no irá, no va a hablar. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Jovencito, yo sé que de usted se aferra más que manden esta tierra y este viejo que está aquí. Y si viene un te insultame de rula y yo le chulo allá en Alain y se va preso de aquí. Ay, oye, que deje ya su cabilaje, yo no cojo tigueraje si él es tan duro así. Que se eche frente a frente a la pelea, pero él sabe bien la pela que le voy a dar aquí. No señor. Sí señor. Él no va. Que si va. No señor. Sí señor. Él no va. Venga acá, venga acá. No me venga con una balaguerada que el país necesitaba y que se va a sacrificar. Que total todo el mundo sabe que en la silla siempre le da seguidilla a todo el que logra llegar. Que debieron de ponerse algo baboso con el puchirí aceitoso si se viene aquí sentado. Dese cuenta que esto es una democracia y que con su autocracia no le puede ir mejor. Mire bien esos países en la zona que se han quedado en la volar después de tener esto. Usted sí te con quedarse en la sillita, aunque digan lo que diga. Y se puede quedar sin nada. Sí decide ponerse a jugar bolita. Allá la gente pobrecita por usted no va a votar. Usted no va. Va para allá. Ni va a hablar. Sí va a hablar. Ni si va. Que no va. Ni no va. No va a hablar. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Ya no vale jovencito que me ladre si muy bien usted lo sabe queriendo ponerme a hablar. Pero le aseguro no soy el malvado que el partido ha calentado y lo va a partir en mitad. Y explotar. Y guayar. Y etrujar. Y zahar. Va de aquí que ya le subí la persiana que se llenaron de cana esperándome cantar. Yo prefiero que me digan indolente y se me caigan los dientes pero no voy a decir nada. Y dile a los de tu lado que se me aquietan que si yo vuelvo en el vente todo puede mejorar. Pero si siguen con esa pataleta no verá una papeleta y lo tendré que trancar. No me invite al palacio periodista que está peluda boquita por ahora no va a hablar. Va para allá. Voy para allá. Venga a hablar. Voy a hablar. Sapa ya. Usted va a hablar. Que si va. Que si va. O no va. O no va. Entonces al final usted va o no va. Déjeme trabajar por favor. Déjeme trabajar. Noti Gusto. Ahora en el gusto de las doce noticias. Ya regresamos. El gusto. El gusto de las doce. Cuando uno ve televisión busca entretenimiento algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo demasiado cimentado pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominica Network. Te aseguro que si lo bajas inmediato te envicias a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, pa' que lo tengas siempre puesto. Este servicio de limosina que ofrecemos yo y de ñeco. ¿Cómo que solo me hablo? Estoy seguro que es tu hábito. El programa de los compadres con Correa y con Yunguito. Perdónenme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Cochizante y el recuesto. Sigue bajo la aplicación. A tu tele lo guapa bien. Si tú eres dominicano, baja dominicanetwork. El programa de hoy. No te quedes fuera. Nos pueden llamar o escribir por WhatsApp. 315-217-1006. En el día de hoy tengo a Maridalia. Maridalia, que tú estés estudiando música otra vez. Que le hemos puesto la escuelota. Maridalia Hernández. Es como para estar cantando ahora mismo en España, en Chile. Al punto de saltar la valla, me jalaron las riendas. Era una crisis a lo interno mío. ¿Usted debería grabar un reggaetón? Sí, con buenas letras, sí. Tú has sido una mujer como muy reservada en tu vida amorosa. A mí que no me regalen comida. ¿Tú le temes al éxito? Ay, yo creo que el éxito me teme a mí. Un corazón enamorado. El tiempo que me ha dado. Y todo lo que sueño cuando despierto. Te ofrezco. A mí es que se llame mi fatura. Este hombre es análogo. ¿Cómo fue que usted dijo? Se me dañó el teclado. Dándome. Dime claro, ¿lo qué? A él le gusta la tora. Está en tirado, hombre, por déjeme. Yo me voy a morir ahora. Ahora yo me voy a morir. ¿Y si te gusta? Si tú estuvieras. Los Compadres. Por Dominica Network. Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku. Para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Ya regresamos. El gusto. El gusto de las doce. Bueno amigos, estamos de vuelta en el gusto de las doce. Aquí lo que se vive tras la pausa es otro programa. Pero bueno, volvemos a dejarlo largo. Señores, otro programa, de verdad que sí. Eso es lo que a nosotros nos mueve cada día. Nosotros podemos disfrutarnos esta hora al igual que ustedes. Debo de recordarles que este 25 de julio, 25 de julio, estaré jueves 25 de julio en Lungomare. Lungomare ahí está ubicado en la avenida George Washington número 365. Recuerde que puede hacer sus reservaciones para este show de humor que vamos a hacer ahí en Lungomare el jueves 25. El maestro, el maestro está de hacer rato. Él está, él está, él está. Él lo quiere cobrar un mes anticipado. ¿Cuántos shows tenemos este mes para que me lo pague todo junto? No, no, no. El maestro no está ahí. ¿Cuántos shows tenemos este mes para que me lo pague todo junto? El maestro aguado, sí. Bueno, bueno, contabilidad. No, pero mira, este jueves 25 estaremos ahí en Lungomare. Vamos a hacer un comedy show a las 8 de la noche. Usted puede hacer sus reservaciones a través del 809-221-7713. 809-221-7713. Los cupos son limitados para que usted nos llame el mismo día como el pesado. El pesado llama. ¿Cómo que llama el pesado? El pesado, el amigo mío. ¿Cómo que él llama? Él no me llama ni siquiera el mismo día. Él me llama yo de camino para el show. Y me dice, pesado, ¿y la boleta? ¿Quedan boletas? No, no, ya no quedan boletas. Y dice, ¿y la mía? Digo yo, no, mi hermano, usted me llama. Entonces, ahí, al momento que ya yo voy de camino para el show, ya presentarme. Ese es el pesado. Mi amigo Nicolás Quintero, que lo quiero. Lo quiero mucho. Un saludo muy especial para él. Él es la persona que llama en el aire. Sí, sí, sí. Entonces, él me llama al celular a las 12. No, y ve que tú no lo tomas. No, él me llama a la llamada. Y si te vuelve y me llama. Y me dice, pesado, ¿en qué tal? Entonces, yo le digo, pesado, usted sabe que yo trabajo de 12 a 1, ¿verdad? Dice, ay, mi madre. No, pero eso es. Saludo, ven el saludo para él. Y usted recuerde que tiene que darse cita el Lungo Mare este próximo jueves 25 de julio. Dime, ñonguito. Quiero darle un saludo a mi amigo Eri Bernard, Bernard, que está en Portugal, escuchando el programa en sintonía. Y los nombres de los amigos. Eri Bernard. Así que un fuerte abrazo para Eri, que esté en sintonía con este gusto. Él sabe que yo, este fin de semana, voy para, no voy para Portugal, pero voy para Samaná. Y el aporte que se le haga a un amigo, eso es siempre bueno. Ñonguito, tú te tiraste ahora mismo en radio. No, yo no me tiré. En radio nacional e internacional. Hay 80 formas de pedir y la más fe de decir, dame. Yo le dije que yo le pasa a Samaná. ¡Ay, qué buena está esa! Hay 80 formas de pedir y la más fe de decir, dame. Tú no lo estás diciendo, dame. Yo no le dije que me diera. Tú le dices, ¿y tú le vas a Samaná? Yo le pasa a Samaná este día de semana con la familia. ¡Ay, qué buena está esa! Señores, hay 80 formas de pedir. La más fea es decir, dame. Dame dos piscinas. No, 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 nunca. Yo estoy aquí y digo, señor, pero yo no toco. ¿Cómo que llego por ahí? ¿Ya alguien está aquí? Ya, todo el mundo sabe. Siempre lo tengo, yo lo tengo como siempre. Pero tú no dijiste dame. No, yo no le pedí a ninguno. Yo me iré para alrededor y dije, yo no tengo para acá. Está buena. ¿Cómo que yo voy a llegar a mi casa? Está buena esa. Mira, tú puedes hacer un libro o si tú quieres un tutorial en YouTube. 80 formas de pedir. Y va a tener un millón de libros. Tú dices, yo tengo un hambre y me estoy cayendo. En casa. Yo no he cobrado porque ahora cobro los 30. Estamos a 16. Ya cualquiera dice, necesito ver, me brindas un pico. No hay forma. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pues yo no le pedí a nadie. Señores, tenemos a nuestro amigo José Mato. A provocada. A provocada martes aquí, nuestro amigo José Mato. Cuéntanos, José, ¿qué nos trae por aquí? Sí, señor. Primero que nada, buenas tardes. Todo el público del Gusto de la 12 aquí también. Hablando del tema de Ñonguito, para seguir esa línea, yo necesito que él mismo me ayude también para presentarlo. Porque el tema de hoy es fuerte. ¿Cuál es el tema? Yo voy a decir el hombre. El tema de redoblante. Está bien, está bien. El tema de hoy es el hombre roto. Ay, mamá. Sí. Lo dije en forma redoblante. El hombre roto. El hombre roto, eso es difícil. Lo primero es que yo quiero empezar con que el hombre roto se me parece mucho a los casos de corrupción que hay aquí en el país. Sí. Es que no tienen juicio. Ninguno lo... No. Ninguno. Ninguno lo tiene juicio. Es como un hombre roto, no es que no tiene juicio. Ni el hombre roto ni los casos del país. Ninguno lo tiene juicio. Pero es como un hombre se atreve a invitar a una mujer al cine. Él sabiendo que ella le va a decir que no. Y cuando ella le dice que no, él insiste. Ahora, el hombre roto no es exclusivo. Él nada más es lo que él tenga. Porque él no se atreve a invitar a un restaurante. Porque el que entra a un restaurante que está roto, Ñonguito, es difícil. Es muy difícil. La única forma de sudar heavy es ir y tú con los cuartos contados. Eso es lo más difícil que hay. Tú empiezas a hacerle la pregunta negativa de una vez. Tú no haces la pregunta negativa. Tú no vas a querer chotraco. Sí. Tú no quieres postre. Tú no vas a querer chotraco. Tú no quieres postre. Sí. Después de tú te convirtes en chotraco. No, y el hombre roto pone de una vez sus condiciones de que entra a retarán. Comemos algo aquí rápido. Vamos a picar mejor. Vamos a picar. No, vamos a pedir plato fuerte. Vamos a pedir una picadera para compartir. A pedir un entreno de los dos. Vamos a pedir un entreno de los dos porque tú sabes, para que no te llené uno. Tú estás a dieta todavía. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Yo porque tú estás a dieta. El hombre roto de condición. En la dieta, la dieta esa no se puede beber. ¿Te ha pasado algo con un hombre roto, Dolphi, así? No, pú. ¿Eh? No, pero sin dar detalles, sin dar nombres. Yo no voy a dar ni nombre ni detalles. Ni nombre ni detalles. No, ni nombre. No, pero es verdad que he osado. Ok. Pero uno, cuando uno sabe, le quiere hacer la maldad. Uno se puede poner para hacer la maldad. Ellos te dicen, mira, vamos al cine a ver la película. Ellos saben que, por ejemplo, ustedes saben que a mí no me gusta la película de horror, que la detesto. Ajá. Vamos a ver esta película. Y yo sé que es de horror. Y él sabe que es de horror. Y yo sé que me lo está preguntando para hacerme la invitación. Tener el detalle entre los niños. El gesto. Pero es para que tú digas que no. Y yo le, exacto, yo le digo, sí, está bien, vamos. Ay, madre. Pero vamos a llamar a mi hermano, que sin mi hermano yo no veo películas. Que yo no salgo. Ay, mimo. Milton Luis, perla está ahí. Miren. No están invitando. No están invitando. No están invitando. Miren, 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 a ver. Un no están invitando. El hombre roto tiene que conocer la familia. Tiene que conocer la familia porque hay, sí, hay familias que son pegadas. Sí. Hay familias que son pegadas que dicen, mi amor, vámonos para la playa. Él que juntó 500 para llegar. Él que juntó 500 para echarle gasolina. Vámonos para la playa. Vámonos para la playa. Y dice, ay, sí, oigan, que nos vamos para la playa. Familia. No fue a la familia. Nunca familia. Nunca familia. Y aparte de la familia, a los amigos también. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó. No voy a decir, no, no, no voy a proteger. Protégelo. Yo fui al malecón a comer una cosita ahí y fui con 150 pesos, ñunguito. ¿Contado? 100 y 50. Pero para qué estar lejos, si el colmado estaba al lado. ¿Para qué tú sales? Ella tenía un vehículo, entonces ella se iba a estudiar y yo de ahí tenía que coger para mi casa. Se antoja de un helado, la susodicha. Y andaba con una migra. Ay, sí, vamos a comer helado. Digo yo, bueno, de aquí me salen dos cosas. O yo atracado, yo tirarme para el malecón. No, es que el hombre roto no puede salir a comer. El hombre roto tiene que comer cosas que abran. Claro, claro. Usted se come dos panes y le echa un refresco arriba. ¡Fum! Eso abrió. Pómase un arroz calentado. Antes de usted salir, sale cenado. No, y pregunta, ¿tú cenaste? Claro. No, yo no he cenado. Digo, cena, que yo te paso un horito. No, es que está mal, es que está mal, ñunguito. Cena, que yo te paso un horito. Sí, porque tú le hablaste de cenar. Ven cenando. Pero ya como está complicado de tiempo, ven cenando. Ven cenando. Pero ya cumplió con la invitación a cenar. Claro, porque tú le dices, ven cenando adelante. La voy a coger esa para mí. Entonces así, yo te paso a buscar, pero espérame, Lita, que tú sabes que yo soy puntual. Yo, yo, yo. Tú te pasas por ahí, porque a un amigo mío le pasó muy feo. ¿Qué le pasó a un amigo? Es más, yo espero que sí que me esté oyendo. No, 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 sin decir, no, hombre. No, 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 le pasó muy feo. ¿Qué le pasó? El amigo mío se va a comer a uno de los restaurantes esos que están aquí en la playa. Ajá. Él se va a comer. Bueno, es guapo. Y él me dice que cuando llega allá, él se da cuenta que él no tiene dinero. O sea, que él llega allá y se da cuenta que él no tiene dinero en su tarjeta, ¿verdad? Ah, ok. Porque él se fue para allá como con 500 pesos, abierto, porque él dijo, yo lo pago con la tarjeta. Y doy una. Cuando pasó la tarjeta, hermano, la tarjeta no tenía un peso. O sea, se la rebotó tres veces. Él me llama, me dice, Juan Carlos, hazme un favor, depósitame once mil pesos. ¿Once mil papeles? Oye, oye, once mil. Digo yo, pero tú llevaste la familia de eso, pues. Pero compró un yate. Me dice, depósitame once mil pesos, que yo te lo pago mañana. Digo yo, no, 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 no hay problema. Dame la cuenta. Cuando le paso la cuenta, me llama. Me llama a los quince minutos. No te burles. Tú me depositaste, ¿verdad? Digo yo, sí, yo te deposité, te mandé el comprobante. Y no le jaló nueve mil quinientos un préstamo. El préstamo le jaló nueve mil quinientos. El préstamo le jaló nueve mil quinientos. El préstamo le jaló. No se los doy ni calentado. Yo le, yo tuve que depositaste. Dice, dice, diablo el préstamo. Es imposible Ustedes no pueden ser más indiscretos Y que rapidez que ustedes dicen El presta por dejarlo los cuartos Digo yo Yo muerto la risa y me dice Montro no te rías Al final todo el mundo comentando Y que hiciste y te dice No ya pagó yo lo pagó hoy No hay problema Ya lo sabes que vergüenza Una migra fuerte Una cosa que hay que tener en cuenta Y es que el hombre roto Muy diferente a lo que la gente cree Él tiene saldo en una de sus tarjetas En la del metro Para poder llegar El metro salvaba a la gente Que usted dice cualquier cosa Déjame la come Es una bola bien Porque cuando hay que meter Donde tu vives en los huaricanos Ahora el que anda en el metro Tiene que tener en cuenta bien el horario Si también porque a la 10 no hay forma Hasta la 12 Hasta la 12 Si te complica Si te metiste en fiesta ¿Hasta qué hora es? Hasta la 10 y media Si te di en la 11 Pasado de contento No y que esa gente Te baratan locuro temprano Porque dicen Ya me tengo que ir Que el metro es hasta la 10 y media Vamos arriba Señores para comunicarse con nosotros Puedes hacerlo a través del 809-539-8850 Hablamos del hombre roto aquí Una realidad Una realidad No son de mi vida diaria Claro ¿Tú sabes? Yo no Ya salí Ya salí de eso Ya te salí De esa denominación Yo salí de la De la cartora No pero mire Tiene unos lentes de marca Siempre bueno No porque yo Tengo mi swing Yo no vivo mostrando Cuartos Porque yo no soy un hombre de ahí No porque tú no enseñas cuartos Pero es que yo nunca he tenido Un hombre El hombre roto El hombre roto ¿Tú sabes lo que hace Ñonguito? Yo no vivo mostrando dinero Porque yo no soy de ahí Ñonguito Esa camisa en 6 meses Manga corta Pa variar Ñonguito Ñonguito varía Pa que tú le digas Que chula es esa camisa Y se la compré ayer Mentira Era una camisa manga larga ¿Sabes manga larga Manga corta? Claro Él compra mucha azuera Primero manga larga A verla la azuera Luego la pone manga corta Y luego la hace un tiche El sin manga Es así Empieza rosada Y termina blanca Hay que buscarle la vuelta A la vida O una sola compra Así siempre Así no puede ser Me van fantameando 809-539-8850 Estamos hablando Del hombre redoblante El hombre roto Amigo Dolphy Hay mujeres Hay mujeres que salen así Rotas también ¿Verdad? Claro Claro que sí No yo Espérate Siempre no Siempre no Las mujeres no andan rotas Siempre no No la mayoría no Es un comentario muy machista De tu parte La mujer no paga La mayoría con la que él se haría Es lo que brinde cubeta de pollo Muchacho Y cubetazo Cubeta de pollo Tú tienes que cambiar Que cambiar Tu amiguita La mujer sale Siempre Siempre con algo Sí Un clavito Óyeme Para poder llegar a su casa Claro Para poder pagar Cualquier cosa Que haya consumido Y es Bueno Por lo menos Mi papá me tenía ahí Usted no sale Sin dinero De esta casa Claro Tiene que salir Con algo de dinero De la casa Por cualquier cosa Que pase Pero oye Los piropos de yo Va para la primera salida Y que qué Mami Imagínate tú y yo Tú y yo 15 piezas de pollo Papa Y everybody Piénsalo Y vas a sobrar Para llevar Ellos son los piropos Buenas 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 Un programa tan internacional Que nos están llamando de mar Buenas Saludos Saludos Buenas tardes Es de Nueva York Es de Nueva York Nueva York Adelante Oye La persona rota Para no discriminar Sabe que la tanda del cine Es a las 7.45 Y sale a las 6.50 Y le dice Ve haciendo la fila Adelante Es para no subir Sanejando el carro A los 5 pisos De la plaza Del parqueo Porque sabe que Ve haciendo la fila Para que compre la boleta Ella Dice cualquier cosa Que tú vas a querer Nacho ¿Quieres palomita? Ve comprando Ahí Ve comprando Esa está la fila Ahí Oye Es peor El hombre Que le pregunta a la mujer Mira ¿Y qué compañía de teléfono Que tú tienes? El pasaje Se aplica para el 2x1 Exacto Manda un mensajito Manda un mensajito Manda un mensajito Manda un mensajito Así no Por favor Tú sabes que el hombre roto Se le nota en los zapatos También ¿Verdad? ¿Cómo? Sí Yo he visto Pero espérate Písalo Yo he visto Yo he visto gente Con muy buenos zapatos Y más nada No Hay gente El hombre roto Se le nota en los zapatos No porque sea bueno O malo el zapato ¿Y por qué? Señores Se le nota por los zapatos Cuando un hombre está roto Roto Que usted ve Que usted ve Que usa los mismos zapatos De diario Para ponerse un pantalón De tela también Como tú cuando tú Tenías los dos zapatos ¿Te acuerdas? Claro ¿Cuáles eran? Uno de diario Yo nomás tenía ese Y el otro Y ese eran los otros Señores Porque regularmente El hombre que está roto Los zapatos Atrás Como que se le gastan Como esta parte De aquí atrás Claro Porque todo el tiempo Es como frenando Con el pie de atrás Tú tenías uno Que no podías pisar charco Con ellos Se le mojaron la media Se me mojaron los pies ¿Qué tú me ibas a decir Dolphy? No que También nosotros Las mujeres Me han dado rotas Pero no ha sido a propósito Casi siempre nosotros Se me acabó el dinero Y no nos dimos cuenta Sí Pero eso pasa con frecuencia Y no nos hemos dado cuenta Y no nos dimos cuenta No nos dimos cuenta Pero yo una vez Yo una vez hice una compra Grande Ok, grande Grande Y en la caja Que yo dije ¿Dónde está mi dinero? Ay, pero yo dejé mi dinero No tengo dinero Y salí del problema ¿Cómo salí del problema? Siendo hembra Muy fácil ¿Cómo siendo hembra? Es verdad, es verdad Un señor que estaba ahí Me dijo No hay problema Óyeme Yo voy a pagar la cuenta Dame tu teléfono No señor, dame el suyo Exacto Yo lo depositaste Apunté tu teléfono Lo llamé de la casa De la casa con el teléfono De la muchacha Y le pregunté Su cuenta y le deposité Normal Pero digo Fue un buen samaritano Fue un buen samaritano Pero aún no se pone chivo El hombre roto es creativo también A veces para más Extremadamente Y esto quiero decirlo Porque había un muchacho Que él vivía en el barrio Y él lo mandaba a cambiar mil pesos Alguien quería cambiar mil pesos Y decía No ven, yo te lo cambio Y iba al colmado Y decía Dame dos cigarros Entonces cuando le daba Los dos cigarrillos Entonces él decía Te lo traigo ahora Que lo voy a cambiar Ay sí Iba donde la doña Y decía Demos un jugo doña Al favor Y llegaba con una compra Todo el mundo le decía Lo voy a cambiar Vengo ahora Y llegaba con una compra Y los mil pesos Así mismo llegaba Y no le pagaba a nadie Señora agradecemos a José Mato Que estuvo con nosotros En el gusto de las doce Gracias Usted no se puede mover de ahí Como cada martes Va a estar José con nosotros Trayéndonos esas historias Que nos pasa a diario En este país Principalmente en Dominicano Claro que sí Así que nosotros volvemos en breve Porque tenemos informaciones Muy importantes para todos ustedes Ya regresamos El gusto El gusto de las doce Va a pedirle a Dios Y al bombillo Que nos inubine Porque lo que viene Es difícil El robo más grande Que hay en este país Ahí empezamos el dinero Desde la política Llegamos al fondo Alfonso Nosotros estamos Al borde Del colapso Jesucristo viene en este país Y se devuelve Yo quiero ser presidente Para arreglar esta vaina En un año Apórtale algo Al maldito país Y Trujillo le puso la mano A la religión Déjamelo a mí Y ahora ¿Qué es lo que necesitas? Dame Chacón Hace tiempo Tú te pones un condón Hace años Vieron con un condón Un hombre De una sola mujer La que tenga en el momento Los compadres con Ñunguito y Correa Por Dominica Networks Por Dominica Networks Para que rima inverso ¿Te gustó? Sí, sí, muy bien Riega la voz Esto es Ñeñeco Limo Services Qué bien, qué bien ¿Cómo es que se llama esto? Ñeñeco Limo Services Oh, qué bien Dieron oferta Y uno de tímido ¿Qué se sentía en esos camerinos de color visión? Ahí no había estrella No había líderes Eso era un cumpleaños diario A mí me han dicho siempre que tú eres como maldadoso Tú eres piromaníaca El señor te perdona Tú te pareces a Balaguer A mí siempre me pareció interesante Yo siempre lo acechaba ¿No te trajo problema eso? Un procurador de esa época Nos mandó una carta Diciendo que estaba prohibido ¿Cómo prohibido? Imitar la figura del presidente Ver gente que ha estado como tan ligada a ti Y tener que ir a despedirle a la funeraria Muy doloroso, muy fuerte ¿Qué tú prefieres? ¿Un plátano maduro o un aguacate? El aguacate, la cebolla y la marihuana Deberían estar en la misma categoría ¿Cómo va a ser duro? Conocido por ser el anfitrión De los mejores artistas latinos Y eventos de la industria 809 Lounge Es también, sin lugar a dudas Su lugar para celebrar su cumpleaños Para festejar y celebrar eventos públicos y privados 809 Restaurant and Lounge La Casa del Dominicano en New York 114 Diamond Street Manhattan 212-304-3800 La Podcast Movement La Podcast Movement Llega a República Dominicana Si quieres que tus programas de radio Sean escuchados en Spotify TuneIn Radio Google Y Apple Podcast Esta es tu oportunidad De ser escuchado en todo el planeta Por millones de personas En Dominica Networks Estamos autorizados para colocar tus podcasts En las principales plataformas de streaming No te quedes fuera Nos pueden llamar o escribir por WhatsApp 315-217-1006 Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku Para que disfrutes de programas exclusivos Y el mejor contenido de la República Dominicana Ya regresamos El gusto El gusto de las 12 Pero un calorazo del carajo Lo que uno oye La recomendación que uno oye En la calle Es que en este verano Tiene que usar ropa ligera Tiene que tomar mucha agua Pero señores Oye, este ñonguito Que hay que usar ropa ligera Tiene que comprar ropa nueva Cortale la manga No, yo le voy a cortar la manga Toda la que está pagando Ay, mi padre Señores Que toma mucha agua Sobre todo Pero, señores Que hace calor Uno no le quita el hambre No, de verdad Y tú te imaginas Que a ti se te ocurra Con este calor que hace Abrochate un zancocho Caliente No, no hay forma Con arroz blanco y con con No hay forma Una batida Y hay gente que se lo come Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo Puedo hacer calor que haya Y yo no me puedo bañar Si no con agua caliente Como quieras Yo no quiero saber agua caliente No, no Pero con este calor No hay forma Eso está contraindicado No, pero yo voy a una piscina Y no me baño Es verdad Es verdad No, no, no No, el calor así Señores Tiene que estar una temperatura Que yo no pueda meter Pero tú entres en lo bajito Primero Lo que pasa es que hay algo Que yo detesto Que es meterme a una piscina A una playa No, yo no puedo No, pero con este calor Yo no puedo bañarme La tranquilidad en mi casa A la una A la dos No, no puedo Señor, ¿y esta gente Que se mete en una batida Por ejemplo De mango con leche O cinco O cinco empanadas Rellenas con huevo Que uno queda bobo Como el amigo de allá Amigo yo Pero eso es de entrada Que se come cinco Señor, ¿eso sofoca o no sofoca? Claro, ¿sofoca? ¿O eso sirve para la digestión? Bueno, no sé, señor Yo creo que todo eso hay que hablar A mí me parece que eso tiene que dar Algún tipo de taquicardia Por supuesto Porque el calor Más unas alturas Como que no Algún tipo de taquicardia Sí Algún tipo Sí, porque hay un tipo Y hay otro tipo Claro Pero Dorothy Y aparta de ser otro ¿En qué de ese tipo? Vamos, ¿eh? Pero señores Sobre alimentarnos adecuadamente Y cómo mantenernos hidratados En estos días Vamos a conversar de inmediato Con la doctora Geocides Figuereo Que es coach En nutrición integrativa Bueno, aquí tú te vas a tener Que faja, doctora ¿Qué? Primero yo quisiera saber ¿Qué es la nutrición integrativa? Bienvenida, doctora Gracias por estar compartiendo Aquí en este programa Con nosotros Gracias a ustedes Por la invitación Un honor Cuando hablamos de nutrición integrativa Porque todo lo que a mí me dicen Integral o integrativa Es como para integrármelo al estómago Eso es lo que yo siempre he pensado Porque la mente a mí No se me ha cambiado de gordita Ya Tú tienes el G de gordita Sí, sí, sí Eso pasa generalmente Sí Mira, gracias por la pregunta Nutrición integral tiene que ver Nosotros como seres humanos Somos entes integrales No solamente La nutrición tiene que ver Con lo que comemos en el plato Sino también tiene que ver Con todo lo que nos nutre Nos nutre como alma Por ejemplo Lo que es la espiritualidad El ejercicio La actividad física Las relaciones Exactamente Tu trabajo Tu carrera profesional Todo eso va de la mano Entonces En la nutrición integral Se trabaja todas esas áreas Primero Tú trabajas con Nutrición primaria Que es todo lo que te acabo de decir Y nutrición secundaria Es lo que tiene que ver Con alimentos Ok Qué 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 contradictorio Que todo el mundo Que le hablan de nutrición Nada más piensa en comida Así es Sin embargo Cuando hay un desbalance Estamos hablando De que De que Tu forma de ejercitarte Tu forma de trabajar Influye Si tú te llevas mal Con tu pareja O te llevas bien No, pero la pareja pasiva Lo que pasa ¿A dónde que combina la pareja? Claro, ya dice Nuestras relaciones también Ah, ok Lo que pasa es que yo no los relacioné Que cuando a ti te dicen relaciones Tú nomás piensa en eso Tú tienes que Tienes que No, no, no Yo no sé Yo no tengo la mente La mente perversa Como tú Todo eso va a influir En cómo nosotros nos nutrimos Claro O sea Dentro de nuestro cuerpo Va a asimilar Los nutrientes Que vamos a comer Definitivamente Recuérdate que también Hay trastornos De alimentación Y muchas veces los trastornos de alimentación Tienen que ver con un desequilibrio Un desbalance En todas las otras áreas Cuando trabajamos En nutrición integral Y empezamos a trabajar Con lo que es la alimentación primaria Que tú te das cuenta Que hay un desbalance En cuanto a personas Que tienen trastorno En sus relaciones De familia Por ejemplo De base Que tienen problemas Con su madre Con su padre Y recuerda Yo pongo un ejemplo bien fácil Cuando tú te enamoras Que sientes maripositas En el estómago Muchas veces te quita el hambre Sí, es verdad No sientes deseo de comer Yo nunca me he quitado el hambre Por eso Antón pone Pero es poco romántico Oye, yo me he enamorado He terminado A mí no hay nada Y tú no te pasabas horas Hablando con tu novia Ni la ameba Me ha quitado el hambre A mí no A mí que me dio ameba Pero eso puede ser parte De un trastorno Porque puede ser Es lo que ella dice La mayoría de personas Que hemos sido obesas O que son obesas también Lo digo porque me incluyo Ustedes saben que yo estaba Si era más fácil brincarme Que dame la vuelta Era como que yo Curaba una ansiedad Con la comida Exacto Toda esa cosa que quizá yo Lo que tú usas Como una salida Como un despejar tu mente Para mí era comer Exacto Eso era igual a eso Así es Y hay muchas personas Que hoy en día Tanto aquí como alrededor del mundo Sufren de este tipo de adicción Porque es una adicción a la comida Tengo entendido Sí, claro La ansiedad produce adicción O sea, tú estás buscando Algo que te genere placer Y generalmente La comida es algo muy fácil Que te produce placer Y tenemos también Anclajes con comida Si tú eras niño Cuando tú eras niño Y tu padre Te llevaban a comer helado Y esa era tu salida Los domingos Es muy probable Que tú tengas un anclaje Con el helado Que cuando tú necesites Tener un espacio Un momento Que tú quieras estar feliz Contento Te da un antojo de un helado O sea, que tu momento Puede ser asociativo De que yo creo Un ancla en eso De que ese momento Yo pienso en eso Y ya yo sé que O sea, me va a producir Ese placer Yo creo que mucha culpa De eso la tiene el bacon El bacon Tiene mucha culpa De eso Claro hermano Cuando usted se imagina Mordiendo Mordiendo un bacon Que eso hace Ese crunchy Juan Carlos Ese crunchy ¿Tú recuerdas que nosotros Hablamos una vez Ahora aprovecho Para hablar Un semilleta por ahí Por favor Que hablábamos Del asunto de las pizzas Que cuando tú haces Una dieta Tú sueñas comiendo pizza Exacto ¿A qué se debe Esa parte doctora? La harina ¿Por qué llama tanto la atención? Cuando hay una falta De carbohidratos Cuando hay una falta De carbohidratos Los carbohidratos También las grasas También provocan ese placer Porque es que nosotros Estamos conectados La salud intestinal O sea, en los intestinos Se producen hormonas Que tienen que ver Con la felicidad Sí Entonces Cuando tú comes Relacionas eso Tu cuerpo Relaciona eso Con la felicidad Y una de las cosas Que provoca eso Son los carbohidratos Y las azúcares ¿Y qué son las pizzas? Cuando a mí me preguntan ¿Cuál es tu plato preferido? Y yo todo lo que no puedo Comer Lasañas O todo lo que no debería Porque no debería Sí Porque yo no sé Han hecho 60.000 estudios Con el chocolate Han hecho 60.000 estudios Con la harina Con los carbohidratos Y todo eso Es lo que a nosotros Realmente nos hace más daño Porque no crea Como esa No acumula más grasa De la cuenta El chocolate La azúcar Eso es más peligroso Que la droga Increíble Así es Entonces Ahora mismo Nosotros Dolphy hizo una pregunta Muy importante De acerca De el verano De cómo De cómo Hidratarse bien ¿Cuáles son esos alimentos? Y cuáles son esos consejos Muy recomendables Para esta época de verano Un país tan caluroso Porque a veces tomamos agua Y nos quedamos con sed Sí Como ahora Es que nosotros Vivimos eternamente En verano Sí Y muchas veces Tiene que ver El tipo de actividad Que nosotros realizamos Por ejemplo Los deportistas Necesitan más ingesta de agua Las personas que trabajan Fuera En el exterior Que estamos en contacto Con el sol También También Tienen que ver Mucho con la La vestimenta Y generalmente Nosotros andamos En jeans Aunque estamos En un país tropical Con Con vestimentas Que son calurosas Y De acuerdo a lo que Se recomienda Se recomienda Que tu ingesta diaria Sea de 2 litros A 2.5 litros ¿Verdad? De agua De agua Que eso equivale A 10 a 12 vasos de agua Pero cada quien Nosotros queremos La bioindividualidad Y cada quien Tiene su ¿Cómo yo puedo Como yo puedo Balancear Por ejemplo 2.0 litros de agua Es igual a ¿Cuánta cerveza? Cerveza No se está hablando De cerveza Porque están diciendo Que la cerveza hidrata Eso es verdad No Lo que pasa es que La cerveza tiene alcohol Y el alcohol Deshidrata Exacto Pero eso es lo que Me estaban diciendo Me estaban diciendo Que hidrata Y que después De los maratones No te deje llevar ¿Cómo se está alimentando Una persona Que desayuna Con dos Yannique Un moabí de limón Almuerza Con un moro De habichuelas Con carne de pollo Guisada Y cena con Mangú Y salami frito Con cebollitas Por arriba Que vaya Que vaya comprando Un seguro de vida Exacto Exacto Mira Nosotros los dominicanos Tenemos una dieta Muy desequilibrada Porque nos Enseñan a comer Mucho carbohidrato Comemos a veces Espagueti con pan Por ejemplo Harina con harina Harina con harina Y arroz Espagueti Y pan Exacto También Muchos carbohidratos Muchos carbohidratos En todos los sentidos Entonces Pocos vegetales Y proteínas Porque Nos gustan mucho Las carnes Sobre todo Las carnes rojas Sin embargo En una alimentación Balanceada Lo que debe Predominar Son las verduras Las ensaladas Y las proteínas Yo decía Que eso Eso se utilizaba Para llenar el plato Señor Claro que llena 7 copas de ensalada 7 7 7 7 7 7 7 vasos de ensalada Y a las 2 horas Tiene un hambre No Pero come carne Si tú come carne Y ensalada Eso te llena Pero tú agarras Un viaje de ensaladura Masticando hasta las 8 de la noche Muchacho Pero oja Oja ¿Tú crees Estos dientes vinieron para vos? No, no, no Doctora No se lleve de ñonguito Por favor No se lleve de ñonguito Yo quisiera que usted me dé Un listado De 5 alimentos Por último De que nosotros Debemos de comer Ahora para esta época De verano Y sobre todo Para mantener Lo más importante Es tomar agua Tomar agua Agua Vaya notando El agua es Mucha agua Es esencial para la hidratación Que hay gente que lo coge Que se bebe primero Todo el romo del mundo En la noche Y dice Toda esa agua Yo me la voy a beber mañana Como amaneco Tiene que beber doble de agua Exactamente Ya tú sabes Que el alcohol deshidrata Claro Mira el bacanito Como está bebiendo agua Y por eso es que viene la resaca Porque como el alcohol deshidrata La resaca viene de ahí También Algunos micronutrientes Vitamina que usted recomienda Que nos tomamos Nos tomemos ahora En este tiempo Mira tú puedes Se puede suplementar Sin embargo Lo principal De que en los alimentos Tú consigas los nutrientes Las frutas Verduras Como te dije Los vegetales Pero te puedes suplementar Con multivitamínicos Dependiendo de la necesidad De cada quien Eso ya Tú lo consulta Con tu médico Pero sí Yo recomiendo Suplementación Sobre todo Nosotros que la alimentación Es muy desbalanceada Personas vegetarianas Necesitan suplementarse También las personas Que comen mucho carbohidrato Necesitan suplementarse Pero lo ideal Es que tu alimentación Sean tus medicinas Yo necesito que usted Venga la semana que viene Porque debemos de tratar Un tema muy especial Que es el tema vegan Ahora La gente que son veganos Y eso debemos de tratarlo Porque está vuelto Como de moda Aunque son personas Que se alimentan Sumamente bien Es increíble que hay gente Donde yo puedo contactarme Con usted doctora Acerca de nutrición integral Donde yo puedo Tener acceso A su número De teléfono Redes sociales Esos micrófonos son suyos Gracias Mi número de teléfono Es celular 809 670 9443 También me pueden contactar Vía Instagram Por Galea Center Arroba Galea Center O en mis redes personales Geociris Figuereo Bueno pues muchísimas gracias Geociris Figuereo A doctora Gracias por venir Que nos hizo ilustrar Bueno Adolfi Y a mí por lo menos Sí Y a mí también No hay forma Usted tiene una cita Mañana con nosotros A través de Estudio 88.5 Recuerde que nos puede También ver por nuestra Plataforma Dominica Network También en nuestro canal De YouTube Como El Gusto De las 12 Hasta mañana Chicos Hasta mañana Doctora RCTV HD Dominica Network Estudio 88.5 FM Vega TV En Altiz Y Claro TV Quisqueya 1096 de Optimum 809 Bar and Grill Cocina Taller Restaurant Presentaron a Juan Carlos Pichardo Félix Tejeda Ñonguito Y Dolphi Peláez En El Gusto El Gusto De las 12 Me hace bien Escucharlo cada día Me hace bien A la 12 Yo lo pongo Pa' comer Relajado Y riendo Enterándome De todo Y mucho más Están bien Están bien Juan Carlos Y que a Network Puede verlo Y escuchar El Gusto De las 12 Un electo Que te pondrá A gozar Yo quito Juan Carlos Y Dolphi Peláez Es el Gusto De las 12 Ya no necesitas más Donde quiera Que te pondrá